Como tu te ama yo no se, de donde llegaste ni preguntes Lo unico que se es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Como tu te ama yo no se, de donde llegaste ni preguntes Lo unico que se es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Oye mi mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita, pregunta porque anda tan solita Ven dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mi No importa el idioma ni el país, ya vamonos de aquí Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura que we we Óyeme ahí, ahí, mami vamos a darle, jumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer I need one dance, yeah One more time before I go, higher power's taken, oh I need one dance, quedarme contigo hasta el amanecer I need one dance, yeah Gracias.